Los profesores creen que ese veto puede ayudar en las clases. En las comunidades en las que no está prohibido el uso del móvil suelen ser los propios centros escolares quienes limitan su uso. Por eso muchos piden una norma común que dé garantías jurídicas. También hay problemas con la retirada de determinados móviles y posibles denuncias.